Dice, dice, entra, entra, última noticia, ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Entre mi tres, entra, entra, última noticia, ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Entre mi tres, entre mi tres, Por tuerte es para nosotros que estamos luchando en la gasolina aquí, Sigue bajando, aunque el precio aún no acaba de que no aguante, Porque cuesta caro, llegar el tanque, Hace falta que también empiece a bajar, La renta, el seguro que nos va a pasar, Es que aquí en Miami te lo dice cualquiera, Hay que tener money en la vida entera, 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 Eso lo sabe cualquiera. Ahora Cuba abrió pa' que tú puedas llevar, Lo que te dé la gana puedes importar, Motos, celulares, una pila de cosas más, Esas comunistas saben que a tirar, Necesitan el billete y van a dejar, Que la gente lleve cosas, las pueda ganar, Por eso es que te digo, que yo no te creo, En Cuba caballero, no hay ningún bloqueo, 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 Hey Wyn, que no te veo, No te veo. El lujo de cubanos que quieren emigrar, Cada vez es más, nadie lo va a pagar, El mundo quiere irse echando de Cuba, Allá no hay quien viva, que no se quepa duda, Con el comunismo siempre pasa igual, La gente se cansa y quiere emigrar, Porque no hay futuro, por eso se piran, Porque todo es mierda, es una mentira, 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 Ay, yo voy pa' arriba, Los bomberos que en Matanza el fuego extinguieron, El gobierno en Cuba se ha burlado de ellos, Porque les ha dado como estímulo nada más, Un paquete de pollo, ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto, qué poca decencia! Estos comunistas, no tienen clemencia, Esto es una burla con toda esa gente, Que se la jugaron, ¡Ahí en la caliente! ¡Ahí en la caliente! ¡Ahí en la caliente! ¡Ahí en la caliente! ¡Mari, vamos a meter el diente! De repente... Los vuelos a Cuba, parece que están dando, Muchos billeticos, Están reportando, American Airlines, Por eso está pidiendo, Que pongan más vuelos, Que el money está corriendo, Es que lo de Cuba, Te digo mis socios, Nadie me discute, Que es un buen negocio, Los vuelos están llenos, La gente va pa' allá, Y eso va billete, Por cantidad, 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 Dale, Vamos pa' allá, Por cantidad, Hicieron una encuesta, En la que Díaz-Canel, Sale más parado, No le fue muy bien, Pues el resultado, Que salió al final, Es que el tipo de preciado, Y no es popular, Le digo la verdad, Este cuesta yo le creo, Pues Díaz-Canel, Es un puesto a ego, Una marioneta, Que no puede pensar, Y recibe órdenes, Sin protestar, 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 Dejorde que vas a hablar, Que te va a cantar, Y es que han salido fotos, Que generan comentarios, Que muestran al cangrejo, Como todo un millonario, Viviendo la vida, A puro vacilón, Así cualquiera quiere la revolución, Siempre pasa lo mismo, Con estos comunistas, Que quieren vivir rico, A los capitalistas, Y le piden al pueblo, Que se ha sacrificado, Matándolos de hambre, Matías en el carao, 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 Ay, eso no se acaba, El momento que esperaba, Ya llegó, Para que disfrutes de la improvisación, Carlos, Raulito, Ewing, aquí están, Para que tú goces, Lo que va, Ya se suene, Se la puede coger, Diciéndote las verdades en tu cara, Pa' que tú veas, Que la gente aquí no sabe nada, En Cuba está pasando hambre, Y ellos están en sus mesas, Comiendo carne, Dicen los molanos, Que tú sabes de esto, Seguro que yo sé de eso, Y su proceso, Esa gente sabe mucho más que eso, Porque son unos descarados, Ya lo dice el lema, Díaz Canel, Díaz Canel, Cingao, Toda esa gente, Están todos con su mesa, Lleno de comida y de cerveza, Y yo quiero a todo el mundo, Diciendo a la una, A las dos y a las tres, Díaz Canel, Cingao, Díaz Canel, Cingao, Díaz Canel, Cingao, 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 Díaz Canel, Tú eres un cingao, Tienes a tu pueblo, Mastradao, Y ahora,